1, 2, pueden cortar y luego aplaudimos. Propiciar el crecimiento humano y económico local fue el norte que determinó el rumbo de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Platanares de Pérez Celedón, al impulsar la consecución del proyecto de infraestructura denominado Centro de Actividades y Negocios. Dicho centro tiene un área de 450 metros cuadrados y fue diseñado para el desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivas y económicas, que permita potenciar las capacidades de los habitantes de la zona y brindar más y mejores alternativas de esparcimiento e intercambio a nivel comunitario. El presidente de la Asociación José Manuel Ugal de Orozco destacó que ese espacio constituye un lugar donde la niñez, la juventud y la población adulta podrá desarrollar habilidades para la vida y desarrollar destrezas que les permita crecer y alcanzar sus sueños. Manifestó que están muy felices con este gran logro. Como asociación están enfocados en darlo a la comunidad y alcanzar proyectos que impacten positivamente a los vecinos. Constantemente están realizando actividades para canalizar recursos e invertir en infraestructura y otras necesidades del distrito. Con este centro podrán desarrollar una multiplicidad de acciones y albergar a los grupos organizados de la comunidad y juntos propiciar un mayor desarrollo. La obra, que beneficiará directamente a un total de 2.500 personas de la comunidad de San Rafael, fue inaugurada con la presencia de la directora nacional de Dinadeco, Fabiola Romero Cruz, quien expresó que desde Dinadeco aplauden a todas las organizaciones comunales que han decidido abrazar la bandera de la reactivación económica y están incursionando en proyectos innovadores que permitan impactar el país desde lo local. El Centro de Actividades y Negocios de San Rafael de Platanares cuenta con un salón principal, sala de sesiones, cocina, bodegas y baterías sanitarias.